Los niños y las niñas, desde que nacen, van descubriendo todo un mundo que se les presenta ante sus ojos. Miran a su alrededor con curiosidad, dispuestos a explorar e indagar, sintiendo asombro y placer en sus descubrimientos. Observar, explorar, hacer preguntas y explicar lo que perciben de su ambiente son actividades que realizan de manera espontánea, ya que parten de su curiosidad innata y los guían en la construcción de sus conocimientos. La enseñanza de la ciencia debe responder al deseo del niño y la niña por aprender acerca del mundo que le rodea, para adaptarse, conocerlo y comprenderlo mejor. Cuando los niños y niñas juegan y exploran, entran en un proceso de experimentación con su entorno. Se muestran atentos, involucrados, porque lo que hacen, parte de sus ganas de conocer aquello que es de su interés. Como docentes, podemos favorecer el desarrollo de las capacidades científicas a partir de experiencias que provoquen placer e interés por explorar y descubrir el mundo. De esta manera, podrán construir aprendizajes a partir de su acción y el despliegue de sus capacidades. Es importante brindar las condiciones para favorecer el juego y la exploración libre, preparando el espacio con materiales interesantes que les permita actuar y experimentar de manera autónoma. Recuerda que nuestra presencia es fundamental para observar y acompañar, garantizando así la seguridad, el respeto y un ambiente propicio para el aprendizaje. De igual manera, la enseñanza de la ciencia puede darse a través de actividades basadas en el enfoque de la indagación científica, en el cual los niños y niñas podrán observar, formular hipótesis, experimentar y comunicar sus conclusiones, resolviendo así las situaciones que se le plantean. A través de la indagación científica, se proponen situaciones de búsqueda y aprendizaje, tomando en cuenta las experiencias previas de los niños, sus intereses y necesidades. Es importante que identifiques el lugar de tu aula o jardín adecuado donde puedas llevar a cabo la actividad. Organice el espacio y los materiales de ciencia, tomando en cuenta las características de tu grupo y el tipo de actividad a realizar. Organice el espacio y los materiales de ciencia, tomando en cuenta las características de tu grupo y el tipo de actividad. Tenemos que recordar algunas reglas, las normas. Muy bien, Jocelyn. Tenemos que recordar qué vale hacer, Nanda. No empujar a los amigos. ¿Jocelyn? Levantar la mano para ti. Yo, yo. Es levantar la mano, escuchemos, es levantar la mano para opinar. Y qué tenemos que hacer con los materiales. ¿Cómo debemos? No, ya no. Partir. Partir. Yo, no te voy a decir. Sí. Muy bien. Adriel, una más. Es pedir permiso. Pedir permiso. Bien. Chicos, ya que hemos recordado las normas y las reglas, Jocelyn, entonces ahora vamos a pasar al aula. ¿Ya? Vamos a pasar al aula para poder trabajar conmigo. Nos ponemos de pie. Les he visto a ustedes, a ustedes les gusta mucho jugar con la arena. La pregunta es para todos. ¿Qué les gusta hacer, Fernanda, con la arena? Yo les gusta hacer castillos. Castillos. ¿Está bien? Desiertos. Desiertos. Brianna. Un castillo en la arena grande. El día de hoy yo les propongo hacer una actividad. Ya, yo he traído algo y tengo un problema que quiero que ustedes me ayuden a resolver. Ya. Enseguida, señorita. Enseguida, señorita. Enseguida, señorita. ¡Wow! ¿Qué observamos aquí? Arena. Arena, ¿no? ¿Cómo será esta arena? Yo, yo, yo. A ver, vean. De otro tipo. Arena de otro tipo. Entonces vamos a pasarla de mano en mano ahorita. Ahora, observenla. La pasamos a los amigos que estamos en su lado. Ahora, ahora, a mí. Hola, 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 a mí. Chicos, entonces ya hemos observado cómo es esta arena, ¿no? En fin, yo les he traído aquí algo. Miren. Les he traído esta arena. Vamos a observar. Vamos a explorar. A ver. Vamos a ver. Brianna, hasta bien. Pueden trabajar con esto. Brenda, Katy. Exploremos. Este es el pie. Este es el pie. Este es el pie. Ahora, yo tengo un problema que quiero que ustedes vengan a resolver. ¿Cómo podríamos hacer para que esta arena, ¿no? Que es gruesa, que es de piedras y todas las cositas que ustedes me han mencionado, podamos transformarla en esta arena? Podemos echarle agua. Entonces, ustedes me dijeron, número uno, podemos echarle agua. Podemos mezclar la otra arena. Mezclar con la otra arena. ¿Qué podemos usar para transformar esta arena que tiene muchas piedritas en otra que es un poco más fina? Podemos colar con el colar para transformar la arena. Entonces, también con el colador. ¿Cómo está? ¿Qué vemos aquí? Colador, colador. Si usamos un colador para colarlo así, se estaría usando un costadito. Muy bien. Y Jocelyn iba a decir algo. ¿Escuchamos a Jocelyn? Con esto, con el colador para colar y colar y con el colador. Y lo podemos mezclar con una mesa. Con esto. Esto es hermoso. Pero, ¿alguien tiene otra idea? Podemos echarle la arena con esto. Así podemos echarle la arena. Y después lo ponemos en la arena y lo metemos y lo apestamos. Después lo echamos acá y lo echamos aquí. Vamos a comprobar. ¿Quiénes nos han dicho con este objeto? ¿Cómo se llama? Colador. Entonces, vamos a poner el colador aquí. ¿Quiénes nos han dicho con el mortero? A ver, Jocelyn. Muy bien. ¿Quiénes nos han dicho? Ya. ¿Y quiénes van a usar el colador? Ya. ¿Y cuál es el link? Yoashlean. A ver, roskuranceино. ¿Qué agua? ¿A ver? No. No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Mira, sí, bien. No. No, no, no. Para qué. Vale. Entonces aquí vamos a observar que hemos usado para poder transformar la arena. Se habrá transformado la arena cuando hemos usado el mortero, a ver qué grupo usó, ¿no? Yoseli fue tu grupo, ¿no? Se habrá transformado la arena gruesa en arena más fina como la que tenemos aquí. No. No. A ver, vamos a observar lo que trabajó el grupo con el embudo y con el agua, ¿no? Ustedes echaron el embudo, el agua, ustedes usaron estas cosas. A ver, vamos a observar ahora cómo quedó la arena gruesa con piedritas cuando le echaron el agua. ¿Se habrá transformado en arena más fina? No. No. Muy bien. Quiero ver, papi. Ay, ahí está. A ver, no se transformó. Ahora vamos a observar cómo quedó la arena después de haberla pasado por el colador, el grupo. A ver, ¿cómo quedó? ¿Quedó? Bien. Igual que la que habíamos observado al inicio, esta arena después de haber pasado por este colador. ¿Sí? ¿Es bien parecida? Sí. Sí. A ver, vamos a pasarla para el otro grupo. ¿Y dónde? ¿Qué quedó aquí? Miren. Bien. A ver, vamos a observarla aquí. Miren, chicos. ¿Cómo quedó la arena? ¿Quedó igual? Parecida a esta arena fina, delgada. Sí. Sí. Bien. A ver, vamos a observar. Vamos a dejar que los chicos de aquí lo que les quedó igual. ¿Parecida? ¿Qué se quedó en el colador? Las piedras. Todas las piedras gruesas. ¿Verdad? Después de experimentar, es importante que puedas acompañar a los niños y niñas en la formulación de sus conclusiones. La arena fina. Gracias. La arena más fina. Linda. La arena más fina. Al finalizar la actividad de indagación, los niños y niñas pueden representar lo que observaron y experimentaron, ya sea a través de trazos o dibujos. De esta manera, activarán procesos mentales que favorecerán la integración de los conocimientos que surgieron a partir de su experiencia. Si podemos dictar clases de ciencia inicial. Yo estoy fácilmente trabajando con niños de cuatro años, tres años, cinco años, usando sus preguntas acerca de lo que está pasando en el mundo, a través de un fenómeno, a través de una circunstancia, un hecho, para, finalmente, usar estas preguntas para ayudarlos a crear el camino para generar un tratamiento. Entonces, poco a poco, la idea es de trabajar la dimensión del lenguaje y del razonamiento acerca de una pregunta que se va planteando y que es el profesor que plantea. Entonces, hablamos de la fase de descubrimiento del mundo, donde los alumnos aprenden a manipular, aprenden a experimentar acerca del mundo. O sea, ¿qué significa acerca del mundo? Significa usar los cinco sentidos para reflexionar, construir un camino de razonamiento para responder a una pregunta. ¿Cómo hacer que cada alumno del país pueda apropiarse el razonamiento científico, el método científico, a través de la enseñanza de la integración, desde su proceso de desarrollo personal, es decir, a cuatro, cinco, seis años? No saben leer, no saben contar, no saben escribir, pero saben hacer la cosa la más extraordinaria, es preguntar, es criticar. Y creo que es desde la pregunta, desde la crítica, desde el hecho de ser asombrado, que se empieza una gran carrera de investigador y una gran carrera de científico. Entonces, ¿cómo usar de nuevo este talento? No hay que ver la falta de escritura, la falta de cálculo o la falta de lectura como un problema, porque un niño sabe resonar, sabe resolver un problema que sea sencillo, con variables sencillas, y entonces no debe verse como un obstáculo, pero como una forma distinta de pensar la enseñanza de la ciencia. Entonces, aprender a comparar, aprender a clasificar, aprender a ordenar, aprender a generar familias, aprender a excluir, es parte de las diferentes competencias que se espera de un científico y se puede trabajar muy fácilmente con experimentaciones muy sencillas con un niño de 3 o 4 años.